Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies no es mi culpa No seas mala porque tú eres de quien sueño enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero que puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero tan igual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor que nunca me querrás ¡Ay dolor! ¡Échale bonito a Zabache! Tal vez mañana yo despierte solo Por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría